Hola, amigas y amigos de Baja California. Quiero informarles una gran noticia a favor de la inclusión. Junto al Registro Nacional de Población, RENAPO, del Gobierno de México, hemos arrancado un programa para emitir actas de nacimiento a empresas en sistema braille y digital. Con esto, todas las personas con discapacidad visual en nuestro estado tendrán herramientas para un mayor acceso al derecho a la identidad, ya que la inclusión es una de las bases fundamentales de la Cuarta Transformación. Esta campaña estará vigente desde hoy hasta el 30 de junio en todas las oficinas del Registro Civil. Y para acceder, las personas deberán presentar sus datos personales, así como su correo, número de teléfono y un correo electrónico. Ahora, más personas en Baja California podrán leer sus actas de nacimiento, dando un paso muy importante en el cumplimiento de sus derechos. Seguiremos trabajando para garantizar una vida plena para todas las personas en Baja California. Las quiero y los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.